Música Pero nada, estamos bien, oíste, no te preocupes, oíste Bueno, cuídate Dale un besito Te amo Chao, papá Te espero para jugar al fútbol de escuela Él ha cumplido varias misiones, seis misiones ya, desde que estamos juntos ha sido así, bien movida la vida de nosotros, entre misiones, trabajo, guardia Prácticamente desde que yo nací, mi papá ha estado viajando a misión, y es un poco duro cuando eres niña, porque eso no lo entiendo, y te choca la idea de que tu papá se tenga que ir Pero cuando uno va creciendo y se va dando cuenta que es por el bien de las demás personas, que es por ayudar a los que lo necesitan Es un poco que te pones en su lugar, y no te gusta la idea de que se vaya, pero lo aceptas porque sabes que es para ayudar a los demás Estas son nuestras niñas, Carolina de Italia, Carol está en la primaria, en quinto grado, Italia está en primer año de medicina en la facultad de Manuel Fajardo Pertenece a la brigada Henry Riff, ha estado en Liberia en la lucha contra el ébola, ha estado en Dominica, ahora está en Lombardía Mi nombre es Juan Jesús Luis Alemán, Especialidad de Medicina General en CERA Dos días antes nos dijeron, vamos a adiestramiento en el IPK sobre coronavirus Después cambiaron para la Unidad Central de Cooperación Médica Y ahí nos dieron tres días de clase Entonces prácticamente no nos dio tiempo a pensar mucho Yo creo que después de pasar la misión del ébola, era difícil sentir temor por algo, ¿entiendes? A pesar de que esta era una misión difícil, que al principio tenía una mortalidad altísima Porque no se sabía lo que era, porque desbordó los sistemas de salud Tenían incertidumbre, qué vamos a hacer, cómo va a ser, pero miedo no teníamos Es un país del primer mundo, había condiciones para trabajar Lo único que no tenían ellas, lo que llevábamos nosotros, que era personal Los cuerpos guardia estaban agarrotados Los personales estaban muy agotados, muy, muy agotados El trabajo allí fue muy organizado Al principio dificultades en el lenguaje, como todo Después se fueron arreglando Llegamos como un domingo, ¿no? Y el lunes nos recibieron en el teatro del hospital Y nos dijeron, no, vamos a crear un hospital de campaña que se está haciendo Para que ustedes vayan a trabajar ahí A los dos días, si fue dos días, creo que fue un día Y al otro día ya estábamos trabajando Porque era el ejército y ya prácticamente se hacía más rapidísimo en el hospital Y a los dos días estábamos trabajando Con muy buenas condiciones, ¿no? Tenía todo lo que tú puedas imaginar para atender a los pacientes, todo Y nosotros sencillamente nos sumamos a lo que ellos estaban haciendo Usando siempre los protocolos que ellos usaban Sin tratar de imponer nada Ni sencillamente ayudarlos Yo, bueno, yo soy microbióloga del hospital CIMES Trabajo allí desde que me gradué Estamos casados hace 21 años Estamos juntos Sí, ya una vida entera casada Sí le extraña, sí le extraña mucho a la familia Yo soy una persona muy familiar, yo siempre estoy con mi familia Nosotros siempre estamos juntos Es complicado para la familia porque lo extrañamos Está la ausencia de él Nos ha sido difícil, por supuesto Tengo a mi mamá aquí que me ha apoyado muchísimo Ellas dos también apoyan Aquí todo el mundo se distribuye las tareas Y nos apoyamos Pero ha sido difícil porque lo hemos extrañado bastante Porque él se hace sentir Se extraña mucho porque es cada cosa En cada cosa que haga te vas a acordar de él La despedida fue 15 días antes de venir Porque teníamos que hacer una cuarentena Fue en primer lugar la despedida de las autoridades Esa fue muy protocolar Pero lo más emocionante fue que nosotros en llegar a la plaza Tenemos que caminar alrededor de un kilómetro En ese kilómetro que caminamos Siempre había gente en la parte de afuera aplaudiendo Cuando llegamos a Cuba, qué rico Ahí fue donde ya supimos que estábamos en Cuba Venía la parte difícil Venía la cuarentena Ya estando aquí Es difícil tener la familia tan cerca Y no puedes verla No tengo muchas cosas Yo no sé de hablar bonito Ni decir cosas Pero es lo que puedo decir Es la forma mía De retribuir a la humanidad Por lo que ha hecho por mí Para mí no fue un sacrificio A nosotros nos están felicitando Mucha felicidad Mucha felicidad Por lo que ustedes han hecho No, para nosotros fue un honor Poder haber hecho eso ¿Entiendes? Es un juego que nos hacen No nosotros lo hacemos a la humanidad Emocionante fue la llegada Muy emocionante Aquí al barrio Todos conocidos Todos pacientes de aquí del barrio Y todos me tributaron mucha alegría Mucho amor Mucho, muchísimo amor Y eso me emocionó Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho